Para que despeguen y van abriendo las hebritas por hebrita, miren, ahí despega, ahí ya no seca pegada, ahí ya seca sueltita las hebritas, miren, ahí ya desprende solita, hebrita por hebrita, todo este trabajo hay que hacer para que seque bien sueltita. Todas estas hay que abrirlas porque si no hay seca pegada pegada, en cambio desprendiéndolas seca ya. Y una vez que están desprendidas, ahí se las pasa el sol. Claro, de que ya está bastante, de que ya está desprendida y ya está torcidita, ya está bastante seca, digamos, sí, ahí ya se lo tira al sol para que seque, seque ahí la seca como. Como verdes cósmicas secas.